¿Sabe quién soy yo? El profesor de alemán. Jung es mi mejor hombre. Si tiene una relación, debe ser por algún motivo. ¿Aparece ella? Sí. Ponla en un sobre y llévalo al sitio acordado. Lo recogeré dentro de una hora. Máteme si quiere, no conseguirá que le diga nada. ¡No, no, no! ¡No! Camarada Jung, ya sabe que estoy de su parte. Una agente del enemigo. Ha encontrado el micrófono. Ahora ya lo sabe. ¿Para quién trabajas? No sé de qué me estás hablando. Solo lo decimos cuando consideramos que es completamente imprescindible que la persona lo sepa. ¿Quiénes sois? ¿Por qué me vigiláis? Hemos llegado a la fase final. ¿Qué quieres de Jung? ¿Qué quieres de Jung?